Windows por defecto, no el sistema operativo Es como Windows es estable Vamos a ver, tú cuando haces las particiones, cada partición se le asigna que ha de sistema operativo Tú cuando el ordenador detecta que tiene dos sistemas operativos, te hace un boot donde te da a elegir qué sistema quieras Te lo da el sistema operativo, al menos que tenga otro programa, otro que te haga, que te lo pregunte Tienes que instalar un SX9 No tenés que instalar No, si no, es que no soy cabezón, si yo he tenido un ordenador con Mac y con Windows Eh, pero es que tío, se lo está diciendo a uno que ha estudiado eso, macho Ya, ya, pero el que la placa de la bio te pregunta a qué sistema operativo quieres que arranque, te lo pregunta el sistema operativo de Windows Cuando tienes Windows y tienes 7 y tienes 10 y tienes 8, pues el sistema operativo es el que te pregunta cuál quieres que arranque Es independiente, tío, te lo digo yo Vale Mira, ze Nacho Sabes que M.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.,I.I dominósal ¿Cómo estás, Choky? Eh, libre. Sí, libre. No veo a nadie. Es por el fly y escucho los pasos, creo. Me bajo, tío. Me bajo. Uno, uno, uno. ¿Qué? ¿Están todos aquí, chacho? Eh, a tu dere... No, Dani, corre. ¡Edshot! Espérate, pero no tengo carga. Oh, no, 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 no. Joder. A la izquierda, Shoky, tiene el otro ahí. Abajo. Joder, macho. Y mirad que son malillos, pero este arma no llega tan lejos, tío. Si hubiesen tenido una fara, me hubiese cargado a los tres, tío. Dejad los que no han llegado a plantar. Ahí, ahí, abajo. Lo tienes. Ay, se piro. Ahí está salido. Ah, está salido. Ah, está salido. Ya está ahí, tío. Vale, a mí me ayude a subir. ¡Arriba! 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 ¡Arriba, Ardeche! No pasan los dos. Bueno, pero no. ¡Soy dos! Hombre, se le han hecho todas las estudios, porque si un núcleo no es un procesador Es que no es un núcleo, un procesador Ya, pero es que por eso te digo, que de poco te has servido los estudios cuando cada núcleo es un procesador distinto Transmito, yo creo que el que está equivocado ahora es tú No, pero yo no, yo no estoy equivocado No, seguro Segurísimo No, es que estoy seguro, es que estoy seguro Oh Dios, oh Dios Yo que tú miraría aunque sea La Wikipedia No, yo tengo familiares que no han estudiado ingeniería e informática Pues si te tengo que decir yo los familiares que han estudiado mío Ingeniería, no informática ¿Y qué tiene que ver eso? Que la ingeniería, la ingeniería es la que se dedica de ese parte Vale, pero ¿qué tiene que ver que tengas familiares? Que ya han estudiado eso Ya, ya, pero que no te digo Que lo hemos hablado muchas veces ¿Quién me asignó ese ingeniero? Cada núcleo es una unidad de procesamiento ¿Y tú sabes lo que es una unidad de procesamiento? ¿Una unidad de procesamiento? Eso es tu palabra No, no, es tu palabra, no Bájate cualquier programa Unidad de procesamiento Unidad de procesamiento Uno, unidad de procesamiento Dos, unidad de procesamiento Unidad de procesamiento al procesador Unidad de procesamiento, tío Tío, ¿qué cosa más fácil? Tú un procesador puede tener varios nombres ¿Sabes? O sea, varios nombres de procesamiento Como tú dices Cada procesador es independiente O sea, tú puedes tener Un procesador con ocho milagres de procesamiento No sabes nada de lo que estás hablando. A ver, mi procesador es Snubia. Tú has estudiado informática y yo he estudiado electrónica. Que la electrónica está más cerca de lo que estamos hablando que de lo que tú has estudiado. La bata va cerca, la electrónica que es de la información. De lo que es la electrónica, la electrónica. Ahora vengo. A ver, hay una neurona. Una neurona es dos unidades. Neurona es lo que pierde... Bueno, neurona es lo que pierde tú cada vez que te pongo un porro. No, eso es la neurona. Yo no fumo. Mirad una cosa, lo que te voy a decir. Mi ordenador tiene seis núcleos pero son doce procesadores. He procesado, vale. Seis de ellos son virtuales. Claro. Igual que mío. El mío es dos duos. Significa que tiene una unidad física y otra virtual. Claro. Y el mío es un... El que tengo ahora mismo es un... ...quad core. Y tiene... ...dos normales y dos. El tuyo, si es un dual core Zenacho, tiene dos físicas y ninguna virtual. No. O tiene dos físicas y dos virtuales. No, eso es un dual core. No, eso sería un quad. Exactamente. No. Lo mío es una física y otra... No. No. A ver. Yo tengo uno, un pentium 4, que tiene un núcleo, un procesador y uno virtual. Y ese no es un dual core, es un pentium 4. Y tiene uno físico y uno virtual. Sí, eso siempre se multiplica por dos. Si tiene dos, son cuatro. Sí, pero el virtual no... El virtual no se cuenta como... Depende. Si el... Mira, el pentium 4 es lo primero que no puede tener dos núcleos. Primero porque no lo hicieron de los... ...unos virtual y otros físicos. Bueno, pues sí. Y... Joder, nosotros hemos hablado de ordenadores, no hablan de chicas, tío. Joder. Pa' que aprendas de ordenadores. Que ya me estás muriendo. Entonces... Habla... De... No, pero eso no... Te llevo diciendo una cosa, pero es mejor no. Si no... Te llevo dos horas tircando. Porque si no se me ha hecho, yo no podría tener uno. Si no existiera, no podría tener yo uno y lo tengo. Pues así, como sencillo. Está arriba, eh. Pues yo lo que voy a tener es un ordenador de 1500 segundos. No está uno arriba. Arriba andando. Bien... Y tenía la mina aquí donde. Y se ha alterado. Bien chulado. Bueno, ya no. En Inter la tecnología, eso sí es hiperreño, ¿no? ¿Alguien sabe lo que es el efecto pendular? No sé si se dice así en español, pero... ¿Él? El efecto pendular. El efecto, creo que es efecto. Yo te siento, Roche. Busca en la Internet. A mí me gusta muchísimo... Espérate, estoy concentrado. A mí me gusta muchísimo. Yo he escogido la... ¿Cómo dices adivina? ¿Adivina? No. ¿Cómo dices guest en español? ¿Qué? ¿En inglés se dice guest? Sí. ¿En español se dice...? Sí. ¿Estás diciendo guest o guest? Espérate, yo... Ya uso el traductor. Chica, creo que es chicas. No. Eso es guest. Guelph. Guelph. No, no, no. Aquí está la... Aquí está la... ¿Qué curso vosotros creéis que yo... ¡Eh! Hijo de puta. ¿Curso? El cursillo de la universidad. Ah, ¿qué eres universitario? Pues, filología española. Dime. Filología inglesa. Filología española. ¿Tienes que escribir? Dime. Inglés, inglés. ¿Inglés? Sí. No, no, tío, yo no sé de inglés. ¿Y qué has estudiado? Yo no sé si en Portugal es español. ¿Cómo? A ver si le trae un súper español. Tío, me cago en la puta. Cuidado, uy. Activado lo que sea. ¿Dices ingeniería en español? No, psicología. Vale, ingeniería aeroespacial. En Portugal se llama. No, no, aquí no se llama aeroespacial. Vale, pero tienes dos cosas, la geoespacial y la aeroespacial. Aquí es aeroespacial también. Aquí no, aquí es ingeniería. Coño, yo creo que estoy en niño, coño. Ahí de arriba. Aeronáutica. 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 No, pero eso es de los barcos. Bueno, yo tengo un primo. No, no, pero es de todo. Aeronáutica no te basta. No, ingeniero, es de todo. Todo lo que tenga que tener con la... Ah, vale. Vale, nosotros aquí tenemos aeronáutica, que es de los barcos. Aeroespacial, que es de los aviones y de los... Esa mierda del espacio. Y... Geoespacial, que eres la... Y como dices, de hacer agujeros en el suelo y estudiar el suelo y esa mierda. Eso aquí es topografía, todo. Ah, vale. Pues bueno, no, es ingeniero de... De carretera, ¿no? Ingeniería de carretera. No, 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 no. De carretera, no sé, es ingeniero civil, ¿no? Es lo que construye la carretera. Y bueno, pero aquí por lo menos antiguamente se llamaba así. Ya no, ahora ya no sé. ¿Cuál? Aquí la ingeniería aeronáutica lo abarca todo. Abarca la aeroespacial, la... La náutica, la... Vamos, incluso puede... Vamos, un ingeniero aeronáutico puede hacer hasta muebles. Puede diseñar... Ah, vale, vale. Todo lo que tenga que ver con... Vale, pero en mi curso, en el tercer año, aprendes lo que es el efecto pendular. Pendular. Y me gusta muchísimo. Pero antes de saber esto, tienes que saber lo que es el... O seno parabólico. ¿Sabes lo que es? O hiperbólico. Es la misma cosa. Es casi la misma cosa. Yo... Yo es que soy más de cosas normales. Ah, vale. A mí me gustan muchísimo estas cosas del... De... Nada. Ganamos. Sois todos aquí unos estudiados de la hostia, ¿eh? Menos Shoki. Shoki no dice nada. Shoki, y... pero en españa tiene trabajo para eso yo estoy en el cuarto año pero aquí sale sale de esa carrera y te rifan pero te rifan por todo europa no por españa nada más si yo quiero entrar a porsche sabes lo que es porsche quiero ser el ingeniero como dices tiene un nombre ahora